¡Bienvenidos al emocionante Versus de mis lindos juguetes! Desde las películas más famosas de todos los tiempos, vienen dos poderosos personajes... Godzilla y King Kong. Ellos nos presentan a sus huevos sorpresas de plastilina Play-Doh. Este es un espectacular reto de huevos sorpresas gigantes. Nunca antes visto. ¿A quién descubriremos primero? ¿Piedra, papel o tijera? Comenzaremos con King Kong. Luego continuaremos con Godzilla. Tú elegirás al ganador con tu comentario. ¡Comencemos! Aquí está el huevo sorpresa de plastilina Play-Doh de King Kong. Vamos a descubrir todos los juguetes que lleva dentro. Pero antes, dale me gusta al video, compártelo con tus amiguitos, suscríbete para que no te pierdas ningún video. King Kong es el nombre de un gigantesco gorila, protagonista de varias películas. Cuando él se golpea el pecho, realiza un sonido similar a un tambor que demuestra su fuerza y salud. Su abundante pelaje es de color plomo en su pecho, caras y patas, y de color marrón en el resto de su cuerpo. Sus poderosas patas le dan mucha estabilidad y le permiten correr rápidamente. Él vive en una isla llamada Calavera, y los habitantes de aquel lugar piensan que él es un dios, debido a su enorme tamaño y su gran fuerza. Este es su nariz, un poco pequeña, ¿verdad? Generalmente, él es un gorila calmado. Solo se enfurece cuando lo molestan. Y esto se refleja en sus ojos y en su comportamiento. Retiremos la parte de su cara. La forma es como la de todos los monitos. Y este es su enorme y poderoso cuerpo. Ahora retiremos la plastilina de color amarillo. La pelaremos como si fuera un plátano. Abramos nuestro divertido huevo del equipo de King Kong. Este es el huevo sorpresa dorado. Trae un juguete especial. ¿Quieres saber cuál es? Acompáñame porque lo veremos luego. Esta es una bolsita sorpresa de Marvel Tsum Tsum. Nos puede tocar uno de estos personajes. Hay que descubrirlo. Miren, es Spider-Man, que viene vestido con su traje de color negro. El logo de araña es de color rojo. Con este traje se ve muy misterioso. Este es su accesorio. Una araña más grande. Él fue mordido por una araña radioactiva, lo cual provocó que adquiriera poderes arácticos. Ahora combate el crimen como Spider-Man. Es uno de los héroes más populares de Marvel Comics. ¿Cómo están, amigos? Espero que muy bien. En esta oportunidad he venido a apoyarte, King Kong. Nosotros ganaremos. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Una esfera sorpresa! Y es de Dragon Ball Z. Tiene cuatro estrellas. Vamos a ver quién está adentro. ¡Es Goku! En su estado de Super Saiyan. Hola, soy Goku. Y sí, yo soy el más poderoso. Por eso, King Kong, siéntete ganador. Nosotros somos el mejor equipo. ¿Verdad, chicos? El Super Saiyan es un estado que solo puede alcanzar los Saiyan con gran potencial latente y arduo entrenamiento. Lo cual le produce muchos cambios en el color de cabello, los ojos, los músculos, la velocidad y la cola. Claro, si es que todavía la poseen. Recuerden, amigos, nosotros somos del equipo de King Kong. ¡Guau! DC Super Heroinas nos trae a Super Girl o Super Chica. ¡Qué bonita! Ella es la prima de Superman. Su traje es bien parecido. Posee un rubio cabello. Y una capa de color rojo. Tiene el logo de la letra S en el pecho. Y los mismos poderes que Superman. Su increíble fuerza, destreza y visión láser. ¡Hola, chicos! ¡Hey, Kong! ¿Todo bien? Hoy formo parte de tu equipo. Ella también está decidida a luchar por la justicia y proteger a todo el que más lo necesita. ¡Ahí vamos! Tenemos una bolsita sorpresa de Marvel. Marvel, que nos trae a sus personajes convertidos en coleccionables llaveros. ¡Hay un incógnito! ¡Descubramos al nuestro! ¡Es Rocket Raccoon! Un individuo genéticamente modificado, parecido a un mapache. ¡Miren! Aquí está su cola. Está vestido como todo un guerrero. ¿Qué tal, chicos? Hola, King Kong. He venido a apoyarte. Vengo desde una misión intergaláctica. Ya saben, chicos. ¡Voten por King Kong! Junto a su mejor amigo Groot, viaja por toda la galaxia. ¡Nosotros ganaremos! ¡Flipazoo! ¡Viene con sus adorables animalitos! ¡Mira! ¡Son muchísimos! Con los cuales podemos jugar. ¡Un perrito rosado! ¡Y un lobito blanco! ¿Cómo sucedió eso? Es porque tenemos una doble diversión. Perrito rosado. Y lobito blanco. ¡Oh, oh! ¡Mira, mira! ¡Aquí está mi nombre! Es Pink Dog. O perrito rosado. ¡Es mi turno! ¡Él es Husky! ¡Cheque! Los colocaremos por aquí. ¡Una cajita sorpresa! ¡Fight Night's as Freddy's! ¡Fight Night's as Freddy's! ¡Y un personaje que no se mueve en su animación. ¡Hola, Kong! ¡Nosotros somos los más fuertes! ¡Chicos! ¿Quieren pertenecer al equipo ganador? ¡Sólo tienen que hacer una cosa! ¡Voten por Kong! Amiguitos, es el momento de descubrir el juguete especial que nos trae el huevo sorpresa dorado del equipo King Kong. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡¿Les gustan los gorilas?! ¡Miren quién ha venido a apoyarme en mi versus! ¡Voten por mí, ¿ok? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miren a quién tenemos aquí! ¡Es The Devil o El Diablo de Cuphead! ¡Este interesante personaje que está con nosotros es una figura coleccionable de vinil de Funko! ¡Tenemos que sacarlo, amiguitos! ¡Wow! ¡Él es un personaje del divertidísimo videojuego Cuphead! ¡Es el principal antagonista, el jefe final, el líder de Inkwellhead o el infierno de la tinta! ¡Sí, todo eso y más soy yo! ¡Hey Kong! ¡Después de tu victoria vamos a echarnos unas partidas con unas tacitas! ¿Qué te parece? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quieren ver una demostración de poder? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf, eso estuvo bueno! ¡Ahora es tu turno, Kong! Hey, vota por mi, somos los mejores. Aquí está el huevo sorpresa de plastilina pleido de goxila, él es un monstruo japonés ficticio, ha protagonizado numerosas películas y se ha convertido en uno de los personajes más conocidos del mundo. Es descrito como un enorme dinosaurio mutante. Miren sus poderosas patas. Su nombre viene de la combinación de dos palabras japonesas, gorila y ballena. La inteligencia de goxila varía a través de su historia, pero siempre ha sido mostrado como un animal pensante. Capaz de razonar y comunicarse con otros monstruos, su ataque principal es su aliento atómico radiactivo. Él libera un poderoso rayo luminoso de color azul. Goxila ha demostrado poseer increíbles niveles de fuerza física. Estos son sus ojos. goxila levanta y lanza monstruos más grandes que su tamaño. Retiremos esta plastilina de color verde. Abramos nuestro divertido huevo del equipo de goxila. Mira, este es el huevo sorpresa dorado, que nos trae un juguete especial. Acompáñame que luego lo descubriremos juntos. Esta es una bolsita sorpresa de Digimon. Estos son los Digimonstruitos digitales. Uno de ellos está escondido. Es Agumon. Tiene la apariencia de un dinosaurio pequeño. Es un Digimon reptil. Sus digivoluciones son sorprendentes. Él ha obtenido la capacidad de caminar en dos patas. Su técnica especial es escupir aliento flamígero de su boca para atacar a su oponente. La Liga de la Justicia nos trae esta bolsita sorpresa. Viene con su equipo de superhéroes y villanos. Descubramos al personaje del día de hoy. Es Steppenwolf. Un supervillano muy poderoso. Su arma es un hacha eléctrica. Posee una gran fuerza y una vida muy larga. Él dirige a los ejércitos de Darkseid. ¡Ey Godzilla! ¡Hoy te llevaré a la victoria! Él puede realizar viajes instantáneos entre el cuarto mundo y el resto del universo DC. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Este es un juego de Hachems. Adentro se encuentra un simpático amiguito. ¡Miren! Uno de ellos quiere estar con nosotros. Es la lista de sus nombres. Para sacarlo tenemos que dar un pequeño golpecito. ¡Sorprendente! Él sí que estaba impaciente por salir. ¡Mírenlo! ¡Qué dientes! ¡Está contento! Tiene una gran sonrisa. ¡Qué expresivos ojazos! Él es muy suavecito y saltarín. ¡Mírenlo! ¡Busque mi nombre! Él es Tyrannosaurus Rex. ¡Vamos a darle check! ¡Chicos! ¡Tenemos una cajita sorpresa! ¡Es de las Power Pony Mystery Minis! Ellas son los personajes de My Little Pony convertidas en super heroínas. Similares a Doctor Extraño, Flash, Hulk, Linterna Verde, Thor, Mujer Maravilla y Robin. La nuestra es Fluttershy. Cuando ella se molesta, se manifiestan sus verdaderos poderes. Convirtiéndola en una criatura grande, musculosa, parecida a Hulk. Hola, soy del equipo Godzilla. Eso le permitió destruir los efectos de la malévola arma de un maníaco. ¡Vota por él! ¿Qué tenemos aquí? Una bolsita sorpresa del divertido videojuego Plantas vs Zombies. ¿Será una planta o un zombie? ¡Es un zombie! Esta es su cartilla. ¡Vamos a armarlo! ¡Miren! Es el zombie explorador. Lleva puesta una mochila. Me pregunto, ¿qué llevará en ella? Él recorre largos caminos para derrotar a las plantas. ¡Ey, Godzilla! Los dos somos adorables. Hoy te acompaño para que seas el vencedor. Se ve que a nuestro zombie le queda mucho camino por recorrer. ¡Claro! ¡Voten por Godzilla! A ver, ¿qué más hay por aquí? Este juguete es un dino camión. ¡Vamos a sacarlo! ¡Miren! Tiene llantas grandes. Y cuatro tubos de escape. Eso nos dice que tiene un potente motor. Encima de él, está la cabeza de un dinosaurio. Con gran boca y muchos dientes. Él está listo para participar en una carrera. También puede hacer demostraciones de manejo. Además, él es súper veloz. ¡Mírenlo! Y hoy es del equipo de Godzilla. ¡Ahora sí, amiguitos! Descubramos el juguete especial que nos trae el huevo sorpresa dorado del equipo Godzilla. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Veo que se están divirtiendo por aquí y por allá también. Miren, ¿quién ha venido a apoyarme en mi versus? Juntos somos los más poderosos. Te daré una demostración. ¡No te pierdas ningún detalle! ¡Vota por el equipo ganador! ¡Vota por mí! ¡Miren, amiguitos! ¡Tenemos a un tiranosaurus! Además de él, también puedes encontrar a otros poderosos e interesantes personajes. ¡Saquemos al nuestro! ¡Guau! ¡Qué impresionante! El tiranosaurus rex es de los más grandes carnívoros que alguna vez recorrieron la Tierra. Es considerado el rey de los dinosaurios. ¡Ellos existieron hace 68 millones de años atrás! Medían 12 metros y pesaban 9000 kilogramos. Este es un robot tiranosaurus que comienza la transformación. ¡Vamos! ¡Nos quedó espectacular! ¡Ahora es el turno de Goxie! ¡Ahora es el turno de Goxie! ¡Sorprendente! Amiguitos, gracias por estar en mi canal y divertirnos juntos. Para ti, ¿quién fue el ganador de este Versus? ¿King Kong o Goxiella? Dilo en los comentarios. Dale like al video. Y suscríbete, si todavía no lo has hecho. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!